Bueno, mi nombre es Luis Poblino Vargas Solís, yo soy el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, el cual es una unidad académica que hace investigación en diversas áreas de las ciencias sociales y la cual está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia de la UNED. Bueno, primero hay que tomar nota que el agua va siendo cada vez más y más un asunto que genera conflictos, alrededor del agua están surgiendo multitud de conflictos en distintos ámbitos de la vida nacional, hay con mucha frecuencia disputas entre comunidades y empresas grandes empresas que quieren tener un determinado acceso al agua y lo cual suscita temor y reserva por parte de las comunidades, entonces suscita movimientos de resistencia. Hay también conflictos entre las comunidades, las regiones, las localidades con la institucionalidad pública, la mayoría de las veces la gente no se siente confiada con la gestión que hacen las instituciones públicas y entran entonces en contradicción con el tipo de decisiones que las instituciones públicas adoptan y ahí hay también un factor de conflicto, entonces eso es digamos como el punto número uno, tener conciencia de la conflictividad alrededor del agua, de la casi segura posibilidad de que esa conflictividad con el paso del tiempo va a ir incrementándose, porque además esa conflictividad está vinculada con el hecho de que el acceso al agua se va volviendo cada vez más difícil y cada vez más costoso. Pensando en grandes concentraciones urbanas como esta que tenemos aquí en la gran área metropolitana con más de 2 millones de personas, garantizar el acceso al agua de esta masa de población es un asunto complicado, es un asunto costoso que genera tensiones, que eventualmente va a generar conflictos que desde el punto de vista económico conlleva costos importantes porque garantizarle que toda la gente en una gran congregación urbana tenga acceso al agua no es barato. Además con todos los riesgos que conlleva el crecimiento urbano, el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de grandes infraestructuras viales, etc. Los grandes riesgos que comportan en términos de dañar los acuíferos, de dañar las zonas de recarga del agua, etc. Y entonces ahí hay problemas muy delicados de planificación, factores sociales complejos, factores económicos complejos desde distintos puntos de vista, porque hay grandes intereses económicos que tienen que ver con esta problemática, pero también porque la gestión del agua, la protección del agua, el garantizar el acceso universal y equitativo al agua conlleva altos costos económicos y cada vez más altos costos económicos. Y entonces hay también un dilema ahí desde el punto de vista de la equidad en cuanto a cómo se van a distribuir los costos económicos. O sea, si queremos garantizar efectivamente el derecho universal y equitativo al agua y si queremos preservar el agua para las futuras generaciones, eso significa tomar una serie de decisiones que son desde el punto de vista económico costosas y hay que también tomar decisiones de cómo vamos a distribuir ese costo, quién va a pagar y cuánto. Y por supuesto debería prevalecer un principio de justicia, de equidad, de progresividad, de manera que aporten más quienes más pueden aportar y de proteger a quienes más, a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad sociológica o económica. Y bueno, estos son el tipo de problemáticas que el agua nos plantea hoy día, que se plantea en el contexto que estamos viviendo, que como les digo, son sociales, económicas, aparte de ser también ambientales, tecnológicas, etc. Y son el tipo de problemáticas fundamentales que en este momento debe interesarnos en relación con el agua y que un encuentro como este que hemos tenido acá ha abordado diversas aristas, no tanto como para agotar el problema, porque el problema es tremendamente complejo, pero sí ha abordado diversas aristas que a su vez permiten profundizar en algunas de las facetas más importantes de esta problemática.